Hoy en Tips Nestlé, cómo evitar que se oxiden las manzanas. Dentro de la cocina hay muchas maneras de evitar que las manzanas se oxiden. Hoy te mostraremos una de ellas. Con jugo de limón, rocía las manzanas recién cortadas. La vitamina C que contiene limón, actúa como antioxidante. En minutos verás el resultado. Pon en práctica este tip y cuéntanos tu experiencia en nuestras redes sociales.